Los 4 mejores teclados numéricos USB del 2021 Acabo de adquirir el Regun teclado numérico USB y no puedo estar más contento. Es súper portátil y ligero, por lo que puedo llevarlo a todas partes. Además, su conexión USB lo hace muy fácil de usar y lo reconocen todos mis dispositivos. Su diseño es muy elegante, y me encanta lo bien que trabaja su teclado numérico. Ya no tengo que utilizar el teclado de números en mi laptop, lo que mejora mi velocidad de trabajo y aumenta mi comodidad. Lo recomiendo al 100%. He estado buscando un teclado numérico para mi computadora portátil y encontré este Cimetex teclado numérico inalámbrico. Es perfecto. Es pequeño y portátil, por lo que puedo llevarlo fácilmente en mi bolso. Además, la conexión inalámbrica de 2.4G es muy confiable, y no tengo que preocuparme por cables enredados. El diseño ergonómico es cómodo de usar, y puedo hacer rápidamente cálculos matemáticos sin problemas. Este teclado numérico es definitivamente un accesorio imprescindible para aquellos que necesitan un teclado numérico adicional en sus computadoras portátiles o PC. Recientemente adquirí el teclado numérico Satechi y estoy feliz con mi compra. Este teclado inalámbrico Bluetooth es compatible con todos mis dispositivos Apple y se conecta sin problemas. Además, su diseño delgado y elegante en aluminio gris espacial hace que se vea genial en mi escritorio. Las teclas son suaves y silenciosas, lo que es ideal para trabajar en áreas compartidas o en espacios públicos. Las 18 teclas numéricas son muy útiles para trabajar con hojas de cálculo, y el tamaño del teclado es perfecto para llevarlo conmigo en mi bolso. En general, es un teclado duradero y bien diseñado que recomendaría a cualquier usuario de Apple. He probado el teclado numérico inalámbrico Bluetooth Keypad 18 teclas, y debo decir que me ha sorprendido gratamente su funcionalidad y comodidad. Es perfecto para utilizar con mi laptop ya que no ocupa mucho espacio y su conexión es rápida y estable. El diseño es elegante y minimalista, lo que hace que se vea bien en cualquier escritorio. Además, su tamaño portátil y la calidad de sus materiales lo hacen resistente y duradero. Lo recomiendo para aquellos que necesiten una herramienta de Data Entry sin tener que cargar con un teclado completo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.